Hola, mi nombre es Ernesto Murillo Y yo soy Katy Flores En esta ocasión traemos algo nuevo Mis amigos y hermanos Nos mandamos un saludo a todos los suscriptores Que están pendientes continuamente Y de hecho también queremos darle gracias a Dios Por aquellas personas Que están pendientes de cápsulas de alabanza y adoración En esta ocasión pues Hay unas personas por ahí Que nos pidieron unos cantos Y eso es lo que les traemos en esta hora Hola, soy Juan Pablo Martínez Y vengo a decirles Que ya tenemos el primer canto Que nos solicitaron en el video pasado Como les repito Les habíamos dicho que en sus comentarios Pusieran alabanzas En las cuales les había marcado su corazón Y que hasta ahora también les marca su corazón Y no se tardaron mucho Para poder poner un tema especial Vean lo que en mi vida No había escuchado este corito Me imagino yo que ya tiene Ya tiene décadas Este coro es bonito La letra es preciosa Así que yo lo invito Para que lo vean Y vean este video hasta el final Katy Flores y Ernesto Murillo Ahí van a estar Con rientes a rines felices Cantando El mundo no es mi hogar El mundo no es mi hogar Yo le voy a pasar a favor Que solo es mi mujer Conseguirá Jesús Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento Que sea este mundo mi hogar El mundo no es mi hogar Señor no hay amigo como tú No hay otro mejor No hay otro mejor Tal vez el cielo azul Los ángeles a mí Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento Que sea este mundo mi hogar El mundo no es mi hogar No hay otro mejor Que solo es mi mujer Conseguirá Jesús Los ángeles a mí Los ángeles a mí Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento Que sea este mundo mi hogar Señor no hay amigo como tú No hay otro mejor Tal vez el cielo azul Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento Que sea este mundo mi hogar Y con esto Nos despedimos El mundo no es mi hogar